El cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión Pero todas las mujeres pierden la timidez Y es este amigo el Puma, dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Es este amigo el Puma, dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!